Rico, rico, rico Esta cumbia buena, báilela muchachos Esta cumbia buena, báilela muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia buena Rico, rico, rico Llegó la tripa Así, así Muévete, muévete, muévete ¡Qué bonito se oye esta cumbia buena! ¡Qué bonito se oye esta cumbia buena! Si viene Calixto, no le den barato Si viene Calixto, no le den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Esta cumbia buena, báilela muchachos Esta cumbia buena, báilela muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos . 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 Gracias por ver el video.